Bienvenidos a Quest Chow Cine. Soy tu presentadora y en este video tu desafío es adivinar la película por el cartel icónico de la película. Debería ser muy divertido si no estás suscrito al canal, pero sería maravilloso si compartieras tu puntuación en los comentarios. Aquí va el cuestionario. ¡Que te diviertas! ¡Que te diviertas! ¡Que te diviertas! ¡Que te diviertas! Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántas acertaste? Comenta, dale al like y suscríbete para más vídeos.